Padius banda, en la sección del día de hoy, cómo iniciar tu huerto en casa, te traemos la mesa de cultivo, como ever. ¿Ya empezamos? La idea de realizar una mesa de cultivo es la siguiente. Estas mesas de cultivo tienen las características de que son elevadas y que son ideales para personas de edad avanzada o que sufren algún problema en la espalda, ya que permite realizar tus trabajos o labores de tus cultivos de mejor manera, como por ejemplo, sembrar, regar y deshiervar. Los materiales que nosotros vamos a utilizar son cuatro cajas de fruta o guacales, cuatro polines de X altura, es la que ustedes van a determinar. O como la ecuación del físico matemático astrónomo Ever, que nos acaba de diseñar, la cual dice, la altura va a ser a la cadera, menos la altura del guacal, será igual a X, que es la altura de los polines. ¿Es así, señor Ever? Afirmativo. Ahora, vamos a armar nuestra mesa de cultivo. A dos de los guacales les quitaremos estas partes laterales, para que te quede de esta forma, más o menos así. Y a las dos restantes les quitaremos solamente un lado. Ahora, a los guacales a los que les quitamos los dos lados, quedarán de la siguiente manera. Y a los que solamente les quitamos un lado, quedarán así. Ahora tenemos que unirlo. Podemos utilizar unos alambres o unos clavos cuidadosamente. En el caso del taller del MAI, utilizaremos alambres. Vamos a poner plástico. Cualquier plástico nos puede servir, de preferencia negro, pero si no hay negro, puede utilizar un plástico de colchón. La función del plástico es nada más sostener el suelo. Quizás hacerle unos pequeños agujeritos para que se drene el agua, pero yo en este caso no lo considero importante, porque no estoy uniendo totalmente los mailos, hay donde escapar el agua. Así que ahora vamos a proceder a poner nuestro sustrato. Esta es la tierra que... La tierra que fuimos a recoger. Allá en... En el guamuchil. En el guamuchil. En el guamuchil. Thank you. Gracias por ver el video.